La Perla La Perla La Perla Tu juventud sueña un mañana Ahí vamos a darle una esperanza Con una ayuda sin tardanza Con alegría y con amor Para ponerte algo sea La Perla, La Perla Cuando voy para San Juan Puerto Rico Yo no fallo en La Perla Para Perla, este guaguán fue para Perla Pero que el mar me tumbó mi casita Pero como me gusta el ruidito volví a hacerla Para Perla, este guaguán fue para Perla Rumbero bueno si no lo sabes Mira yo te enseñaría a quererla Para Perla, este guaguán fue para Perla Donde sepultan los patriotas Juventud que tiene a la rota Para Perla, este guaguán fue para Perla Para, 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 para Para la rumba buena, Rumbero Que se forme la Perla Para Perla, este guaguán fue para Perla Oye lo bien Para que goce el rumbero, rumbero Que se forme la Perla Para Perla, este guaguán fue para Perla ¡Quimboros! ¡Pero qué chévere, qué chévere, qué chévere la Perla! ¡Viva! Pa' la Perla, este guaguán fue para Perla No, que aun de lejos yo me encuentro rumbero, bueno, no me muero sin verla. Para verla, este guaguán fue para verla. Imporo, 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 se formó mi rumbón sabroso, un pedido en la perla. Para verla, este guaguán fue para verla. Para, 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 lleve de tu yeyero, bueno, mira, te digo, te digo que hay que quererla. Para verla, este guaguán fue para verla. Para la gente de Guaypao, y para lo de San Miguel, lleva. Oye, Rigo, si solamente el tambor suena aquí. Que no, 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 no me muero sin verla, la perla, que linda, que linda, que linda es mi perla, hay que quererla. 知ado de guaguán fue para verla, la perla, deporan... Oye, lo que es un rumbero bueno. ¿Sabes rése en el rumbero bueno? Este guaguán fue para la verla. Camina. Este guaguán fue para verla. Ya que te pongan en el rumbón chévere. Este guaguán fue para verla. Yo te enseñaré a quererla. Este guaguán fue para verla. ¡Gracias!